La CFE es una empresa, es la empresa más grande del país, es una empresa poderosa. Este continuo señalamiento de que la CFE está en bancarrota, que la CFE tiene una duenda impagable, que la CFE está chatarizada, que es un error del presidente de la República de apoyarla para que se rescate como entidad nacional, bueno, es una campaña que tiene muchos años. Desde antes de la reforma energética, cuando Salinas inventó una serie de medidas para meter a los intereses extranjeros violando la Constitución, se ha venido alegando que la CFE no tiene plantas adecuadas para venir cerrando plantas desde antes de la reforma energética e ir dándole espacio a las generadoras privadas extranjeras, básicamente. Ese es el discurso que se ha venido señalando una y otra vez, y hoy aquí lo tenemos. No, la CFE es la empresa más fuerte, es una empresa poderosa en este país y tiene capacidad para darle la energía eléctrica al país, como lo hacía hace poco, hace muy poco, en el 100%. Hoy, con las ataduras y con estos problemas, se les ha venido impulsando, se ha venido impulsando a la generación privada y ya están pretendiendo llegar al 50% de la generación de energía eléctrica. Pero eso impidiendo a la CFE que se realice como debe de ser. De manera que yo sí quiero dejar aquí, muy claro, que tenemos en la CFE una garantía para darle electricidad al país, para darle electricidad a las familias, a las industrias que son fundamentales para el desarrollo y que es una falsedad venir a decir y decir permanentemente que la CFE debe de ser abandonada, que el presidente está invirtiendo en una empresa Pemex y CFE desperdiciando recursos, lo cual es absolutamente falso. CFE es la empresa más poderosa de este país. Es decir, es la empresa que tiene mejores resultados en la Bolsa de Valores de México.